Hola amigos, amigas, ¿cómo están? En esta ocasión, uno de mis suscriptores, Raúl Santeros, se encuentra en La Habana, Cuba. Tratamos de hacer este video en vivo, pero el sonido no nos permitió. Pero yo les voy a comentar de lo que platicábamos. Lo que le pregunté es cómo fue su viaje al llegar a La Habana. Me dice que él llevaba dos maletas de 25 kilogramos cada una. No tuvo ningún problema, en esas maletas llevaba medicina, llevaba galletas, llevaba comida. Que a él sí le gusta salir a comer en los restaurantes, pero ya en las noches prefiere quedarse en su departamento y disfrutar y relajarse. También le pregunté que cómo veía La Habana. La Habana me dice que casi no vio turismo, no ha visto turismo. Él va a estar de una a dos semanas, que no ha visto mucho turismo, que de hecho no ha encontrado a ningún latino. Ha visto algunas personas de otros países, pero nada que ver como antes. Le pregunté también acerca del clima. Dice que el clima está caliente, pero está a gusto. La Habana me dice que hace unos días estaba lloviendo y refrescó eso más. También me dice que estando en el malecón siente mucho más fresco el ambiente que cuando se interna en el centro de la ciudad, pero que de hecho poco turismo es el que ha estado viviendo. También le pregunté que cómo estaba el transporte con esto de la explosión que fue en Matanzas, que después vamos a platicar de ello. Dice que en el transporte, el transporte también está un poco escaso. Él está en el centro Habana. Se mueve muy poco hacia el vedado o hacia Miramar o hacia otro rumbo que no sea el centro, por lo mismo de la falta de combustible que él se imagina por lo de la explosión. También le pregunté acerca de las mascarillas, lo que se le llama en Cuba el nasobuco. Y me dice que el nasobuco, la mayoría de las personas cubanas no lo están utilizando ya, que incluso en los medios de transporte también le tocó en una ocasión subirse a una guagua, que esa guagua iba totalmente llena y que ninguna persona llevaba el nasobuco o la mascarilla, como le llamamos en México. Raúl Santeros, él es mexicano y vive en Estados Unidos, lo mismo que yo, soy mexicano y vivo aquí en los Estados Unidos. Entonces, en cuanto a la mascarilla y el nasobuco, miren, en estos momentos él me estaba enseñando el Hotel Nacional y la cascada del Hotel Nacional y el malecón, de eso estábamos hablando, que tiene una vista espectacular. Detrás de él se encontraba el Hotel Nacional. Bueno, seguimos con lo de la mascarilla, que ya vio a muy pocas personas usándolo, debe de ser porque la mayoría de los cubanos ya tienen sus vacunas y ya también tienen la extra o las extras. Yo he conocido cubanos que han tenido hasta cuatro o cinco vacunas para lo del COVID. Entonces, en ese sentido, mi amigo Raúl se sentía protegido, se sentía a gusto de estar en La Habana, sabiendo que él y todas las personas que estaban a su alrededor ya estaban vacunadas. De hecho, en Cuba no es opción vacunarse, es obligatorio y lo empezaron a hacer por edades. Entonces, las personas que tanto Raúl como yo conocemos en Cuba, todas, absolutamente todas, están vacunadas. Por lo mismo, se siente mucha confianza, mucha protección de no usarla. Así como ven, ahora mismo, mi amigo Raúl no tiene mascarilla. Y solamente hablamos de la población. No le pregunté de él que si le había ocupado esa mascarilla en el avión de Estados Unidos a Cuba. Pero por lo que ven, él se encuentra sano, él se encuentra muy bien. Está relajándose y está ayudando al pueblo cubano, como es la manera en la que nosotros podemos entrar a Cuba. Con la opción de Support for the Cuban People, es en la misma categoría que Raúl también fue. Porque solamente, les comento, que nosotros no podemos ir como turistas. Tenemos que ir bajo esa categoría y ayudar al pueblo cubano. De qué manera darles propina al mesero, al cocinero, al taxista, al peluquero, a la persona que nos limpia el departamento. En fin, esa es la manera en la que nosotros podemos ayudar. Y además, para comer, lo más adecuado para nosotros, que vamos con la categoría de ayudando al pueblo cubano, lo mejor es comer en paladares. Porque los paladares es de familias cubanas, que por cierto, comen muy rico. Él me dijo que le gusta mucho el congrín, que es el arroz, la vianda, siempre dan vianda, siempre dan ensalada, y el plato fuerte. Nos salimos un poco del tema de los nasobucos, pero creo que terminamos de que la mayoría de las personas ya no lo usan. Y eso es una garantía de que el pueblo cubano está hasta cierto punto libre del COVID. Sabemos que el COVID todavía sigue sus secuelas, pero en Cuba están muy preparados y todo mundo está vacunado. En cuanto a la comida, de lo que estábamos hablando, él me comentó que fue a comer a un restaurante, a un restaurante, y por su platillo, él pagó 13 dólares. Digamos que fue el congrín, que fue la vianda, la ensalada, y pollo, sin ninguna bebida. Me dice que en un restaurante del centro, él llegó a pagar el equivalente a 13 dólares, que en estos momentos serían como casi 1,400 pesos cubanos, por una comida. Por solo una comida. Se le hizo muy caro, porque la última vez que fue no pagó eso, pagó menos de la mitad. Pero también me comentó que al día siguiente fue a comer a un paladar. Y en ese paladar fue lo que le cobraron. Le cobraron 400, creo que 400, me dijo 420 pesos cubanos por la misma comida. Entonces le pregunté a él qué nos recomendaba entonces para esto. Y me dijo que lo que recomendaba era ver uno de mis videos donde les menciono dónde comer, que estos restaurantes a donde yo fui están alrededor del Copelia, que está en la rampa, la rampa I.L. La rampa es la calle 23. Entonces sería entre 23 y L. Alrededor hay muchos restaurantes y paladares muy económicos, que es más o menos el precio que yo pagué entre 400 y 500 pesos cubanos. Recuerden que en estos momentos el Banco Metropolitano y las CADECAS están cambiando euros y dólares. Los dólares, tengo un video de eso, los dólares los están cambiando a un dólar por 110 pesos cubanos y 40 centavos. y un euro llega hasta 117 pesos cubanos. Entonces, ya nosotros, los extranjeros, podemos ir con toda la confianza a las CADECAS o a los bancos metropolitanos y hacer ese cambio. Por eso es que les digo que más o menos él pagó 13 dólares, que serían entre 1300 y 1400 pesos cubanos por la comida que se le hizo caro. Y la verdad sí, sí es caro porque ya pagar 400, 500 pesos cubanos es más o menos el estándar de lo que podemos pagar. también le pregunté que cómo se veía la Habana en cuanto a la explosión de Matanzas que fue el pasado viernes, hoy estamos a miércoles, el pasado viernes fue la explosión en Matanzas y dice que de día no se alcanza a ver mucho este el fuego pero que de noche sí se ve una mancha oscura y el cielo rojizo. Pero me comentó que aún no llega no ve las secuelas del humo todo está un ambiente digamos normal no se ha percatado de ningún cambio en el en el ambiente le pregunté que si pensaba que había menos menos transporte o menos gente en las calles por tal vez por la falta de combustible y pues obviamente él no rentó carro entonces no sabe cómo están los precios de de la gasolina del petróleo él se mantiene en lo que es ruteros bicitaxis cocotaxis o caminando como en esta ocasión que nos está enseñando nuevamente el malecón y por ahí estaba la embajada de los Estados Unidos fue prácticamente lo que lo que platicamos con mi amigo y suscriptor Raúl Santeros me hubiera gustado mucho haber tenido comunicación en el sentido que se hubiera escuchado su voz pero no se pudo por fallas técnicas y en estos momentos nos estamos despidiendo de esta transmisión yo soy Luis Ponce de León desde Tulsa Oklahoma y desde Cuba La Habana mi querida Cuba La Bella mi amigo Raúl Santeros La Bella La Bella ¡Gracias!